¿Rotando aquí? ¿Rotando aquí adelante? A ver, no, no, no. Ahora lo metemos. ¡Abro, eh! ¡Abro ya! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Aquí! 3, 2, 1... ¡No le da ni una! ¡Echimolo! ¿Qué hacen, bro? ¡Ven, ven! ¡Kifo, Kifo! ¡Ven, eh! ¡Más rota! ¡Están rotando! ¡34! ¡Echimolo, detrás de ellos! ¡Forte ellos! ¡14! ¡Pero estamos por izquierda, por aquí, bro! ¡Mira, mira, ven! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sigo por aquí, sigo por aquí, ven! ¡Mátala, mételo, mételo! ¡34! ¡Me voy a caer aquí, que voy a holearles! ¡24! ¡Ven, deja de ir ya! ¡Ven, deja de ir ya! ¡Mételo! ¡Mételo, eh! ¡Mételo, eh! ¡Tiro otro, eh! ¿Estás para mí? ¡Sí! ¡Tíralo! ¡No me ha dado, creo! ¡No lo sé! ¡Te voy con gancho yo, ¿vale? ¡Mételo en gancho! ¡Pongo que arriba, bro! ¡Vete, ponte ya! ¡Tienes que subir, tienes que subir! ¡No estamos en zona! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Puedes? ¡Sí! ¡Son subnormales y se ponen a disparar en vez de rotar los subnormales estos! ¡Nah, pues! ¡Nadito, botín! Vale, tírate todo, nada, igual, igual. ¡No, nada! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡190! ¡No te rayes! ¡Vale, estoy bien, eh! ¡Vale, vale! ¡Y voy bien de match! ¡Tú irás un poquito! ¡Eh, sí! ¡Bastante! ¡Bueno, no! ¡Entonces creer! ¡Estoy pariando los dos! ¡Estoy ven, ven! ¡Pame, pame, eh! ¡Te voy a hacer una piscina, eh! ¡Tienen solo un suelo, eh! ¿Quieres? ¡Dale! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡En el box! ¡Bien! ¡24, 100, 120! ¡Muerto! ¡Que buena, bro! ¡Me curo full! ¡Medkit, medkit ya, medkit ya, medkit ya! ¡Toma! ¡Ya, ya, ya! ¡Me lo doy ya! ¡Ya, ya! ¡Está ahí! ¡Ahora tiro, tiro! ¡Tienes que abrir, tienes que abrir! ¡Abre, abre, abre! ¡Bien, bien, bien! ¡Espando un poquito y ya nada! ¡Espando, espando, espando! ¡Me meto, eh! ¡Vale, tiralo ya, tiralo ya! ¡Abre! ¡Ay, vale, vale! ¡Muy buena, Marky! ¡Muy buena, Marky! ¡Muy buena! ¡Tira full pa'lante, eh! ¡Tira full pa'lante, Marky! ¡Tira full pa'lante! ¡Sí, sí! ¡Estoy en el coche! ¡¿Vale? ¡Te wuito aquí, te wuito aquí! ¡Sí, sí, sí! ¡Me tira esto! ¡Me tira esto! ¡Me tira esto! ¡Me tira esto! Bueno, voy contigo, estoy, cuidado, 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 tengo que pillar los medkits Vale, la pump, venga, venga, quita esto aquí, avanza con metal, avanza con metal Estoy, estoy, estamos in, estamos in, vale, pero pilla el metal de aquí Vale, vale, la de abajo, la enchufo esta aquí y la pilla Eh, Marky, necesito curas, bro, bigs o lo que sea, la medalla, la medalla, la medalla, la medalla Nice, Marky, nice, coño, bien, así sí mola jugar, coño, vamos, eh Vale, cuánto metal hay? Metal, nada, no, a ver, hay 300 de piedra Ah, ya, me he puesto, me he puesto full ya, vale Vale, eh, ahora tiro por izquierda o por derecha Vale, si yo me quedan dos chimuelos, tiro un chimuelo y me llevo gancho, ven Vale, sí, 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 muy bueno, muy bueno, cal Dale, hay que rotar ya Y con, hay rota con, con, con gancho, eh, para ir ropedando antes, no me caso Tira, 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 sal, puedes salir Bien, 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 sí, 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 sí Tira, 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 sal, puedes salir Y aquí poa, bro Amarás, arética, mira, mira, mira Vale, 18 de Vale, chill Cuidado, cuidado A ver Ahora, después nalmedall on, porfa Code fulles La medalla, se has под la medalla Vale, para atrás, nice Tengo full mat, eh, Marky, full, full. Pia, 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 pia. De manera he llevado 200, voy chilling. Perfecto, perfecto. Eh, te he marcado zona, ¿vale? Ya en 26. No tienes tumul. Vale, está full este. Vale, vale. Mete. Mete a la pared de enfrente. Aquí, al metal. Sigo, eh. Sigo al metal low. Full lo delante, full lo de ageta. Ageta, ageta aquí. Sí, sí, sí. Está bien, está bien. Vale, ahora está con gancho después, eh. No hagas esta smart, ¿vale? Ahora después con gancho. No, no, esta sí que la gasto. Vale, pues gasta la, gasta la, vale, vale. Esta sí. Mete en zona, eh. Para pillar, mete en zona, mete en zona. Ah, ya. Por aquí. Sí, chill. Ya tengas, estamos dentro, estamos ahí. Estamos en pica, ¿no? Aquí pilla el doble de IT. A ver, ven, ven, ven conmigo. Ven conmigo, quipo. 33, 300, 100, 120. 30, 30, cracker. Pura vida. Muerto, muerto. Muertos todos, muertos todos. Ver builda, ver builda. Toma el builda, pílalo, pílalo, pílalo. Me echo esto y lo pilla, eh. Vale, tengo dos bits. Sí, 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 voy full todo. Voy full todo. Ver builda a la siguiente zona, ¿vale? Vale, vale, chill. A ver, fíjate en la siguiente zona. Rampa aquí, rampa aquí. Aquí, 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 Marky, ven ya, ven ya. Corre. Mira, ven, ven. Cuidado aquí abajo, cuidado aquí abajo, ven. Y ven, déjame, déjame, déjame. Vale, te dejo, te dejo. Builda a tú, builda a tú, builda a tú. Tengo full mat. Ven, ven, ven ya. Cuidado aquí, Marky, cuidado aquí. Aquí, 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 a mi derecha. No, no, a la derecha, derecha, aquí, aquí. Muerto, 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 muerto. Otro dúo, otro dúo. Tira para atrás, tira, para atrás, tira, para atrás. Por aquí, por ahí. Bien, 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 bien. Muy buena, Marky, muy buena, coño. Métale. Sigo. Casi full todo, toma, toma. Píllalo, píllalo. Dame todo, dame todo. Te miro abajo, ¿vale? Te miro abajo. Vale, subo un poco a montaña. Ven conmigo, conmigo, equipo. Voy. Conmigo ya. Me ha puesto el suelo. No quiero... Vale, ahí está. Lo pegamos a este. Lo pegamos, lo pegamos. No, 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 no. Es calentado. 34, 70. Siento, muerto, 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 muerto. Lo he pillado, lo he pillado. Ven, 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 Marky, ven. Sí, 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 estoy contigo, estoy contigo. Ven. 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 Estoy contigo, estoy contigo. Buena, 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 buena. Sigo. Sigo, 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 sigo. Vale, vale. Te he pillado ahí. Baja, 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 baja. Le metemos low. Tengo medkits, tengo de todo. Esto lo podemos ganar, eh. Yo también, yo también, yo también. Sí, sí, yo también. Aquí uno, le podemos... Bueno, vale. Pica esto. Lo pico yo, eh. Lo sigo. Necesito harma, ¿tienes? Eh, sí, toma. Pilla esto. No toco más, eh. Cuidado, desplamea. Cuidado, cuidado. Ya, hay un solo en low. Solo en low, venga, amigo. Buscamos, ven, ven. No es un solo, no es un solo. He pillado. No es un solo, no es un solo. No es un solo, Marky. Vale, ven, ven, ven. Estoy, 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 estoy. Ven, ven, Marky, ven, ven. Bien, bien, bien. Vale, bien, bien. Cien más. Venga, amigo. Despide la wall. Bueno. Ven, ven, avanzo pa'lante, avanzo pa'lante. Ven, ven, Marky, ven, ven, ven. Corre. Comigo. Estoy, estoy, estoy. Despide pa'lante. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, sí, sí. Guándale. Despide, despide, despide. Mira, 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 mira. Ita. No, no. Chill, chill, chill. Voy. Aquí, 120. Muerto. Hostia. Ven, ven, he avanzado, he avanzado. Tengo medkits, tengo dos medkits. Vale, vale, me he hecho uno, me he hecho uno. Vulname, vulname. Vale, vale, vale. No tengo matame, 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 matame. Toma, toma, toma. Hay que tirar a uno. Hay que tirar encima. Sube, sube. Avanza, 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 avanza. Ven, sube, sube, sube. Tengo dos medkits. Te di los medkits de hace medkits, ya. Me han dado. No, no, no. Me tira, me tira para atrás a cual uno, bro. Sorry. Ahí va. Se ha muerto, se ha muerto. Y tiene medkits. Y otro, yo, otro. Venkifu, ven hace a mí. Ven hace a mí. Ven hace a mí. Te ganan dos. Hostia, que abuso, bro. All right. Gracias.